Ah, qué libro vine leyendo en el avión. Estoy leyendo, recién descubrí a Tahar Ben Yelum, El Niño de Arena, tremenda novela, preciosa. En mi mesa de noche siempre está Pessoa, y pareciera que es intencional, pero no. Pessoa para mí es inagotable, el libro del desasosiego. Vuelvo a él una y otra vez, y siempre tengo los fragmentos del discurso amoroso de Roland Barnes, que me gusta consultarlo siempre. Fue el Quijote, este año hice la relectura del Quijote, nos hemos sumado varios a esto, y es que es de agarrarse la panza sentado en la cama una y otra vez. Es alguien que tiene hambre de que las palabras le signifiquen algo, le atraviesen, lo emocionen, que esté con ganas de relacionarse con los personajes. ¿Qué personaje literario se parece a mí? Bueno, a mí me hubiera muchísimo gustado ser la varonesa rampante. Me hubiera alargado a la copa de un árbol, a vivir allí por siempre, desde que lo leí de pequeña, e incluso ahora me resulta retador, me encantaría. Bueno, lo que voy a decir es terrible, pero a mí me hubiera gustado escribir Macbeth. No lo sé, algún fado. ¿Con quién me gustaría cenar en la fin? Oh, con Pamuk. Uf, que todos somos sobrevivientes, que México es un país que es muchos países, pero una gran parte de ellas somos mexicanos que hemos sido educados y formados en la historia de abrir nuestras fronteras, de recibir a la gente de fuera, de sumarnos, de solidarizarnos con su paso por México. ¡Gracias!